Música 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 Bueno, esta batimisión que ya surgió hace cuatro años acá en el pediátrico, antes de la pandemia y en el medio de la pandemia, a nosotros nos satisface y nos llena el alma pues la verdad que siempre, bueno, mejor dar que a veces recibir, y también recibimos ese regalo de los niños esas sonrisas genuinas, sinceras y la verdad con eso nos vamos ya satisfechos a la baticueva agradecido a Dios por tener esta oportunidad de alegrar a los chicos y de poder pasar un buen momento a pesar de la situación adversa de ellos de salud un gran amigo este dúo dinámico Robin se me quedó en Ciudad Gótica entonces, bueno, tuvimos que llamarlo de Estados Unidos a Spiderman para que venga y bueno, la verdad que también nos ayuda en estas batimisiones para poder alegrar a los niños y a las niñas también del hospital siempre venimos generalmente puntualmente acá al hospital pediátrico esporádicamente visitamos otros hospitales también pero generalmente las batimisiones son acá semana tras semana creemos en eso, de poder ayudar somos como los superhéroes de la ficción no combatimos el crimen pero sí podemos combatir la tristeza de los niños en el hospital la verdad que es una experiencia muy gratificante porque día a día cada vez que venimos al hospital los visitamos y estamos con ellos y dibujarle una sonrisa es la gratificación más grande que hay para mí me da mucha felicidad bueno, en este lindo camino solidario se abrieron puertas donde nos conocimos yo era admirador de su trabajo solidario y la verdad del momento cero en que nos encontramos y nos hicimos amigos yo le conté que tenía ganas de venir con él acá no dudó ni dos segundos en invitarme y nació una amistad muy fuerte porque los dos tenemos el mismo sentir que es ayudar y combatir la tristeza a los niños sí, ahora somos compañeros inseparables hola a todos los ciudadanos de Córdoba les queremos decir que les mandamos mucha fuerza acá desde el hospital dibujando sonrisa y nunca se olviden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no es quien seas en el interior sino son nuestros actos los que nos definen y no es quien sea en el interior y no es quien sea en el interior nos nastrasó pero fuimos que es un gran poder es un gran poder que sea